En el vivo sexual ya no quiero controlar, eres la chica que siempre me trata mal Algo singular, un irregular, pero en mi vida baby ya no eres especial Madafoco, baby yo quiero estar, loco que soy para acompañar Mami yo quiero estar, loco que soy para acompañar Y vivo vivo contigo traumatizado, baby yo decí mami estoy muy caminado Abrete claro, ya no vuelvas por aquí, porque tu corredor ya no tienes pan de fin Vete de aquí, salgaste de esta historia, porque este es lo que baby Esta cosa es mi memoria, mada historia, se acabó el rujo de zanahoria Por eso me desdicen de ti, vivo gloria Bueno, para que nos dejamos un poquito de recorrer, ¿sabes gloria al poder? ¿Sabes cómo es? ¿Es bien? Invitadores de la fama, me suena esto Don't tell me be, I'm a girl to be Everybody be, more sexy me Don't tell me, I'm gonna be Everybody be, more sexy me Baby yo quiero estar, loco que soy para acompañar Mami yo quiero estar, loco que soy para acompañar Puedes decir de ti, fue un fracaso Bienvenido como claro, tú eres el fracaso de mi vida Bienvenido como a la salida, porque te dejas tejer en mi corazón, me es una herida All right, you know the video to inside Más como un video to black, you know the size I see you all, you know the way I see you all, you know the way I see you all, you know the way Baby yo quiero estar, loco que soy para acompañar Baby yo quiero estar, loco que soy para acompañar Tengo me libre de al lado de la vida, de la vida interesante Me pongo el espeluznante, porque engo el huevo lleno de gigante Baby yo quiero estar, loco que soy para acompañar de las milas dormiescías, en el centro de la realeza, calle Callerón, dirigidos de la destreza. Aunque no salían de mí, venía tampoco de ti. Esta es nuestra historia, que borré de mi memoria. Bueno W aquí, musicólogo Bendy, ya tú sabes cómo es, show factory, individual. Soy el hombre de la atracción sexual, y el hombre de la atracción sexual, y el hombre de la atracción sexual.